Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo su corazón sin pedir nada a cambio. Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos. Cuando todos los demás la han perdido. Cuando me equivoco, me corriges. Cuando dudo me aconseja y siempre que sufre estás a mi lado. Cambiaste las muñecas por un niño de verdad. Tuviste el coraje para afrontar la realidad. Y fue tu recompensa que te llamara mamá. Mamá, hoy te quiero agradecer con palabras todo el amor que tú me has dado con acciones. Madre, te bendigo porque supiste hacer de tu hijo un hombre real y enteramente puro. Espero que sepas que te amo todos los días del año. Te amo mamá. Gracias mamá. Gracias mamá. Gracias mamá. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!